Entre el 9 y el 11 de noviembre serán las tradicionales fiestas de la mula, las cuales se celebran cada dos años en el municipio de Argelia. Bueno, las fiestas de la mula son del 9 al 11 de noviembre, en su 13 versión, vamos trabajándole, vamos haciéndole las fiestas, un comité encargado, obviamente en cabeza del señor alcalde Bayro Martínez Morales, pretende que para celebración de las fiestas de la mula, pues tengamos muy buena acogida, estamos invitando a propios y extraños para que nos acompañen en estos tres días, del día sábado 9 hasta el día 11 en el mes de noviembre. Johnny Rivera, Jensi Ramírez, Wisin y Yandel, los cantores de Chipuco harán parte de la cartelera musical en las fiestas de la mula. Sí claro, el día sábado contamos con la presencia de Johnny Rivera en música popular, igualmente tenemos a Wilson David y a Esteban Velázquez, son artistas muy conocidos en el municipio de música popular, tenemos también a Wisin y Yandel el mismo día sábado, el día domingo estará con nosotros Centánima Coco y Coronel, de los cantores y el señor Jensi Ramírez, trovadores también conocidos como Cacao y Carriel, con mucho humorístico, también tendremos presentaciones culturales, actividades artísticas, premiación de talentos locales, concursos, diarriería, desfiles, carrozas y comparsas. Así que la invitación nuevamente reitero es para que nos acompañen del 9 al 11 de noviembre en el municipio de Argelia, para que nos acompañen y visiten estas fiestas tan tradicionales a nivel regional, a nivel departamental y obviamente estamos complacidos para que nos acompañen en ese mismo puente, que es el puente de noviembre y lo recibimos con los brazos abiertos. Argelia, Antioquia, espera a turistas y visitantes que por estos días llegarán al municipio argelino. Contamos con muy buena hotelería, buenos restaurantes, la carretera, la vía principal ahí le están trabajando, esperamos que para ese puente en el mes de noviembre, pues tengamos en óptimas condiciones la carretera y de alguna u otra forma no tengan inconvenientes para desplazarse de otros municipios, de otras ciudades al municipio de Argelia. Durante este periodo administrativo la alcaldía municipal ha celebrado varias fiestas tradicionales. Pues para este periodo con el alcalde Bairro Martínez Morales se ha contado con estas fiestas con dos festividades, en el año 2017, ahora en el año 2019, de antemano también digo que se han celebrado diferentes fiestas como la fiesta del campesino, la copa Luis Fernando Aguirre Duque, las fiestas de la mula están por acuerdo municipal, igualmente las festividades deportivas con el nombre Luis Fernando Aguirre Duque también están por acuerdo municipal. Se ha contado con buenos artistas, hemos tratado de cumplir a la comunidad, de celebrar las fiestas de la mula como se lo merece, de que los argelinos y los que quieren a este pueblo como lo queremos nosotros, pues se sientan cómodos y sepan que trabajamos con mucho amor, con muchas ganas de mostrar una nueva imagen al departamento y a la nación.